Que no te dice que ella también quiso tener lo que tienes Eso no lo menciona, solamente dice lo que le conviene Sus verdades se tiran, según requiere el engaño No hagas caso a lo que digan, solo no quiere hacer daño Todas las piedras se tiran, de un balcón hecho de vidrio Apuesto a que duermen solita, que reine su propio delirio La misma que una vez me pidió que estuviéramos juntos Es la misma que ahora quiere meterse en nuestros asuntos Girl, no puedes pensar que es cierto, eso no es más que hablar de un día Quiereme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Olvídeme, no me voy, no me voy Esa vaina es realidad, que es un atraso Si tú y yo estamos claros, vente y can't talk all day Pero baby, no le hagas caso La sombra que es tan fácil se te hace echarme la culpa No, no, sé que tiendo a ser impulsivo en tu dramática Pero si la sentencia de ver, papá, que entregué mis disculpas She made you think I was lying Robbed back at night, I was clubbing it And just made a point to rob robbing it I've been trying, I've been trying, but we're dying That page of me has turned over Don't let them tell you it's over, girl No puedes pensar que es cierto, eso no es más que hablar de un día Quiereme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda I'll be that man over, man over boy Esa vaina es realidad, que es un atraso Si tú y yo estamos claros, vente y can't talk all day No, baby, no le hagas caso Oh, S-P Supra Pinto Just, baby Yeah Mayimito Let's go Bacha tá ráisin' No puedes pensar No puedes pensar